Hola, bienvenidos a mi canal una vez más en esta ocasión vamos a hacer este punto que veis no es reversible y es muy sencillo hace una especie de ondas, de trenzas en diagonal y es verdad que lo mejor de este punto que tanto lo podéis hacer las diagonales o las trenzas hacia la izquierda como hacia la derecha en este punto no hace falta tejer nada más que puntos del derecho y puntos del revés no hay más las vueltas pares se trabajan como se presenten los puntos y en esta muestra no os voy a hacer nunca vais a ver las vueltas pares o las del revés porque se entiende que las vais a saber trabajar porque siempre se trabajan como se presenten los puntos cuando veáis un punto del derecho lo tejéis del derecho cuando veáis un punto del revés, del revés y aquí tenéis el esquema este sería el motivo siempre repetiríamos esto cuatro puntos del derecho dos del revés, esto sería en la primera vuelta y la tercera siempre es igual que la primera es decir, va por bloques es como diríamos que siempre tenemos que tejer cuatro vueltas iguales y a la quinta vuelta hacer el desplazamiento y ahí os voy a decir yo al final de la muestra os voy a decir mi truco como siempre que no es demasiado complicado este punto, ya veréis bueno pues vamos a comenzar haciendo vamos a comenzar echando unos cuantos puntos vamos a hacer unos yo creo que con 16 que serviría bien, tendrían que ser normalmente pues deberíais de echar puntos pares y siempre habría que buscar tener un equilibrio bueno, en este caso vamos a hacer cuatro y dos seis y cuatro diez y dos doce y cuatro dieciséis y dos dieciocho bueno, vamos a echar veinte puntos y vamos a comenzar haciendo lo que nos decía el esquema el esquema nos decía que hay que comenzar la primera vuelta haciendo cuatro puntos del derecho y dos puntos del revés y a partir de aquí repetir siempre esta secuencia cuatro del derecho dos del revés y repetiríamos uno dos tres cuatro este punto es ideal para las personas que están comenzando a aprender a tejer ¿por qué? porque solo hay que hacer puntos del derecho y puntos del revés es conveniente ¿por qué? porque también en todo momento tienes que estar comprobando cuál es el punto del derecho cuál es el punto del revés ¿qué tengo que hacer para tejer del derecho? pues bajar la hebra hacia abajo ¿qué tengo que tejer para hacer del revés? bajar la hebra hacia arriba y yo en este caso como estaba hablando pues me acabo de equivocar siempre también lo mejor de este punto es que hay que contar dos del revés cuatro del derecho dos del revés y por último cuatro del derecho bueno voy a hacer la vuelta del revés que no la vais a ver porque las vueltas del revés son vueltas pares y siempre se trabajan como se presenten los puntos y nos vemos bien ahora iríamos a la tercera vuelta que es exactamente igual que la primera cuatro puntos del derecho dos del revés y a partir de aquí repetimos con lo cual dos tres cuatro dos del revés dos del revés uno dos tres cuatro puntos del derecho dos del revés y bueno haríamos la cuarta vuelta que es una vuelta par y luego nos volvemos a ver bien ahora iríamos a la quinta vuelta en la quinta vuelta hay que hacer un cambio es decir cada cuatro vueltas tenemos que desplazar y en qué consiste el cambio el cambio consiste en que tenemos que desplazar estos cuatro puntos del derecho que habíamos hecho tenemos que seguir tejiendo cuatro puntos del derecho y dos del revés pero en la quinta vuelta lo que hacemos es desplazar estos cuatro dos puntos hacia la izquierda en este caso es decir haríamos dos del revés cuatro del derecho y a partir de aquí volvemos a repetir entonces comenzamos tejiendo dos del revés y ahora cuatro del derecho y de nuevo volvemos a repetir la secuencia es decir cuatro del derecho de nuevo dos del revés cuatro del derecho tres y cuatro dos del revés cuatro del derecho siempre tenemos que contar es un punto muy entretenido sencillo y a la vez entretenido tienes que ir contando para no equivocarte bien haríamos ahora la sexta ahora vamos a la séptima vuelta que sería exactamente igual que la quinta dos del revés cuatro del derecho con lo cual tejeríamos dos del revés uno dos tres cuatro cuatro dos del revés cuatro del derecho dos del revés cuatro del derecho dos del revés y al final dos del derecho bien bien ahora vamos a la vuelta número nueve la vuelta número nueve vuelve a haber otro cambio ya tejimos cuatro vueltas y ahora en la quinta vuelta o en la vuelta siguiente ya tendríamos que hacer cambio y el cambio consiste lo de siempre en desplazar los puntos de la derecha de manera que en esta novena vuelta tenemos que tejer dos del derecho dos del revés y dos del derecho y luego volver a repetir de manera que nos quedarían dos puntos del derecho dos puntos del revés y dos puntos del derecho y a partir de aquí continuamos la secuencia desde el principio con lo cual tejemos dos del revés y luego siempre vamos a tener que continuar tejiendo cuatro del derecho dos del revés cuatro del derecho y por último y por último dos del revés bueno vamos a hacer la décima vuelta y enseguida nos vemos bien vamos a la vuelta número once y la vuelta número once es exactamente igual que la vuelta número nueve dos del derecho dos del revés dos del derecho y a partir de aquí volvemos a repetir con lo cual hacemos dos del derecho dos del revés dos del derecho y repetimos de nuevo dos del derecho de manera que siempre van a ser dos del revés y cuatro del derecho así hasta que acabemos la vuelta dos del revés uno dos tres cuatro y por último dos del revés bien vamos a hacer esta sería la vuelta número doce y no voy a cortar y vamos a vamos a hacerla ya sabéis que las vueltas pares se tejen como se presenten los puntos que vemos un punto del revés como en este caso estos son puntos del revés vemos esta rayita que hay aquí entonces tenemos que tejer del revés echamos la hebra hacia arriba uno dos tres y cuatro que vemos un punto del derecho porque sabemos que este es un punto del derecho pues porque hace una especie de de V hace una especie de de cadeneta de anilla este es un punto del derecho ¿veis? entonces echamos la hebra hacia abajo y tejemos del derecho bueno esto es evidentemente básico para aprender a tejer distinguir y a veces cuesta distinguir puntos del derecho y del revés bien entonces ahora ¿qué ocurriría? ya hemos tejido doce vueltas y ahora volvemos a repetir desde el principio ahora tendríamos que volver a tejer y volver a mirar el esquema pero yo para nada os lo aconsejo mira ese es el esquema al principio de una labor o al principio de mientras que estáis aprendiendo el punto pero ¿qué va a ocurrir? cuando tejemos miramos la labor y mirar la labor significa entender el punto entonces entender el punto en este caso es saber que estos cuatro puntos del derecho que vemos aquí estos cuatro puntos del derecho los tenemos que desplazar en esta vuelta ya habíamos tejido cuatro vueltas iguales y ahora nos toca desplazar entonces ¿qué hacemos? estos dos últimos del derecho los tenemos que tejer con los estos dos del revés estos cuatro vamos a tener que tejerlos ahora del derecho con lo cual volvemos hacia el principio para saber cómo hay que comenzar la vuelta que es lo importante entonces tejemos estos cuatro del derecho vamos a tener que tejer evidentemente estos van a ser del revés porque siempre son cuatro del derecho dos del revés y ¿cómo tenemos que tejer estos cuatro? del derecho no nos queda otra entonces como habíamos dicho al principio tenemos que volver a repetir desde la primera vuelta y la primera vuelta empezábamos así cuatro puntos del derecho dos del revés o sea lo que estamos haciendo es desplazando estos cuatro que están aquí del derecho los estamos desplazando en este caso hacia la izquierda y no hay más no puedo deciros mucho más si el punto lo lo tejiéramos en vez de desplazar hacia la izquierda hacia la derecha el razonamiento sería el mismo tendríamos que pensar como vamos a tejer estos cuatro primeros puntos que vemos del derecho y desde ahí hasta el inicio y razonando como tenemos que comenzar y bueno puedo deciros poco más de este punto que siempre hay una secuencia que hay que tejer igual cuatro del derecho dos del revés que cada cuatro vueltas desplazamos los cuatro puntos del derecho dos hacia la derecha o dos hacia la izquierda y no hay más yo creo que con estas explicaciones que os haya servido si tenéis alguna duda me escribís y como siempre muchas gracias por por estar ahí una vez más bueno se me ocurre que igual incluso lo entendéis así mejor tenemos estos cuatro puntos del derecho y veis que cada cuatro vueltas los desplazamos hacia la izquierda voy a dejaros esto así porque también igual os da alguna pista y nada lo dicho muchísimas gracias por estar ahí una vez más gracias